Ah, ¿está grabando? Pero es... sí. No. Bueno, pues si fallezco cedo el piso a Sandra Ruiz. Tengo que mirar para adelante de vez en cuando. Aunque sea muy de vez en cuando. El piso. Guay. No esperaba menos, eh. He de decir. Avanzaremos con esta gente, tan preparada. ¡Uy! Te estoy grabando. ¿Eh? ¿Eh? No pasa. ¿Qué está? ¿Qué hielito? Bueno, ha estado bien, eh. ¿Estás bien? Me quedo sin piso. Yo es que tengo la... Yo no te gustan de esto porque fíjate, esto es tierra ya, eh. Y nos vamos a destrozar los esquís con esto. Yo creo que aquí ya no va a favor. Vale, pues ya voy yo solito. ¡Qué macalaneu! Oh, que macalaneu, que macalaneu. ¡Qué macalaneu, que macalaneu, que macalaneu, que macalaneu. Esta es mi Sandra. Espera, te voy a dar la vuelta. Es igual. Yo le digo a la Rebeca que nunca ha ido a esquiar y la Elena tampoco, ¿vale? Sí. Pero la Mariona sí. Y yo le digo, vamos un miergole, hombre, a... Ay, Elena. Claro. Dice, no, que me dejarás embarazada. Digo, bueno. Pero, hola, este tramo, este es el de la curvita, que tan chulo, ¿no? Sí. No te has sentido... Mira, si aquí ya... ¿Qué decías? Aquí el suelo está mal, ¿eh? ¡Ole, hielo! Sí. El rollo es que a lo mejor la gente piensa que es que yo sé esquiar. Porque como soy el que lo animo y la Mariona, su padre hace... Luego le quito el audio. Su padre le hace... Su abuelo juega a tenis y se hace de todo, tío. No, viven ahí en Barna. Que maca la neu. Que bé que ens ho estem passant. Vale. Sí. Xiu. 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 Aquesta noina és molt lenta. Lo està molt bé. Va bé un xiu. Així. Per respetar els nivells. y no es no 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 ¡Qué gran!